Sí, así es. Como pueden ver, la fiesta del libro y la literatura ya comenzó en la capital de todos los cubanos. Una amplia variedad de géneros y también de formato se encuentra presente, además de las presentaciones que se estarán realizando, no solo aquí en la cabaña, sino también en otros puntos de la ciudad. Todas las provincias tienen su espacio a lo largo de los pabellones y Cienfuegos no podía faltar con una amplia propuesta. Estas fueron las declaraciones de quienes participan por parte de La Perla del Sur. Es una experiencia muy bonita a pesar de las limitaciones, pero llegamos aquí y nuestra principal función es promover nuestros sellos editoriales, de nuestras dos editoriales de la provincia, como es Reina del Mar y Mecena, y también darle promoción a todas las otras publicaciones y las novedades que tenemos de las otras editoriales nacionales, como es Letras Cubanas, Aldabón, Ediciones Matanza, y otras editoriales como es La Loiná y demás editoriales, La Gente Nueva, Editorial Abril, entre otras novedades que tenemos. El libro Los Sonetos, que es un libro de nuestro sello editorial, Mecena, todo será breve como El Descanso, que también es una novela policiaca de la editorial Mecena de nosotros, y tenemos La Forma Invisible, que es de nuestro sello editorial, Reina del Mar Editorio, de Héctor Leandro, y así como otras novedades que tenemos a la venta. En próximos días van a estar llegando los autores cienfuegos acá y van a presentar las novedades que para esta edición de la feria pues tiene cienfuegos. ¿Qué entonces puede encontrar el público que asista? A ver, para orgullo mío, porque soy de ese terruño del municipio, se va a estar presentando el libro Memorias de un Gladiador, que es del escritor Pepe Sánchez, director de la revista digital Calle B, y vamos a estar presentando el libro también, Las Leyendas sin Fueguera, un libro de cuentas infantil de la escritora Silvia Valdés, entre otras novedades que van a estar llegando, se van a estar presentando en diferentes salas de aquí del recinto de la feria, y después todos esos títulos, esas novedades se van a quedar en el estanque, todo el público puede pasar, llegar y comprarlo y adquirirlo. Ya usted lo escuchó, son varias las novedades que presentará Cienfuegos en esta edición 32 de la Feria Internacional del Libro de La Habana. En próximos espacios ampliaremos la información una vez que lleguemos a conversar con esos autores que van a estar presentes aquí en la cabaña. Por ahora es todo y devuelvo la señal. Ha sido este un reporte de Aliena Armas Enríquez con la colaboración de Jagua TV.